El 20 de julio entraron en vigor las leyes secundarias y demás reformas del sistema estatal anticorrupción. La decimoquinta legislatura busca dinamizar la economía quintanarroense a través de una plataforma para integrar proyectos e iniciativas sobre turismo cultural. Integrantes de la decimoquinta legislatura se reunieron con autoridades y asociaciones civiles para analizar reformas en materia de trata de personas. Analizará congreso la solicitud de reelección del magistrado supernumerario Miguel Mario Angulo Frota. Con una sesión solemne realizada en Tijosuco, la decimoquinta legislatura conmemora los 170 años de la guerra social maya.